Son miles de gente que andan en la calle buscando que comer, porque no tenemos nada que comer. Esa es la canción de nosotros todos los días los venezolanos. Mira, aquí llevo unos cuadritos de pollo, ¿ves? Esto es lo que estamos comiendo, porque no podemos comprar ni un pedacito de carne. La gente pobre. Mi nombre completo es José Rafael Godoyacota, tengo 40 años, tengo 15 años ya, comiendo de la basura. Antes trabajaba en construcción, cosas que empezaron a entrar acá, toda la compañía, todo eso se puso perluga, ¿entiendes? No hay trabajo, no hay nada, no hay cemento, no hay arena, no hay nada. Después que se puso la cosa que no seguí trabajando y yo voy a recoger la basura. Hay gente que botan cosas buenas, ¿entiendes? En la comida. Botan un perro caliente, botan cachito, papitas fritas, botan cosas así, uno lo va recogiendo y lo va guardando. Y con eso ahí uno come. A mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, mi mamá tampoco sabía también de la salud. A veces, bueno, me da cosa de decirle que eso lo conseguí en la basura, ¿entiendes? Me da pena. Coño, ahorita no tienes trabajo, estoy peleando conmigo. La gente si sale pa' la calle, y coño, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salir pa' la calle, porque aquí no se consigue nada en el barrio. A veces hay otros esperando los camiones, y no me sale nada, porque están otros ya más primero que yo. A veces pelean por la basura, mira, esta basura es mía, esto es pa' acá, mire que esto es pa' acá. Me dicen cosas feas, vete de aquí, pídele a Maduro, y así, ¿entiendes? Me dicen, pídele a Maduro. Y me dicen, coño, revisa ahí, vale que sí hay. Todo el mundo ahorita casi está cumpliendo, ¿entiendes? De la basura. Y aquí comemos, pa' todos, pa' los perros, pa' nosotros, y pa' mi familia que está aquí arriba. No antes salía, conseguía de todo, todo el mundo está buscaba pa' trabajar. Ahora más bien te dicen, coño, caí, pues ahí pasé, vale, salgo contigo pa' la calle. y me dicen a veces, oye, me tengo que ir contigo a pedir, vale, para ver. Me siento triste, porque ya Venezuela es como antes. Coño, ¿cómo la escribo? Coño, la cosa está peluda, mi hermano. Uno no sabe ni qué hacer.